Andalucía No impida ninguna mano Que el cielo de Andalucía No alumbra un sí soberano Da tu sí, Jaén Granada, tu sí con el de Sevilla Y córdala la nombrada Hijas del Mar, Almería Málaga, Cádiz y Huelva Sí, de toda Andalucía De la Nueva Andalucía Había una temperatura ambiente fuerte Había tensión Había por una parte esperanza Por otra parte había muchas inquietudes Yo diría que era un momento difícil Un momento complicado Pero si hubiera que sintetizarlo en una palabra Yo diría que había esperanza Esperanza porque Que se pretendía en definitiva Desde los andaluces Desde el pueblo andaluz Se pretendía dar una respuesta Que los colocara a nivel de otros pueblos O nacionalidades del pueblo español Que estaban en aquel momento Reivindicando unos techos máximos de autonomía Y que desde Andalucía Nosotros lo percibíamos como algo Que nos podía colocar En una situación De segunda o tercera división Entonces Los andaluces lo que decían A nivel sentimental Y a nivel regional Era hombre Nosotros no queremos ser más que nadie Pero tampoco menos No pido mucho Poder hablar sin cambiar la voz La gente decía Que Andalucía tenía conciencia política Primero Y que no éramos la infantería Ignorante Y letrada De la que se hablaba Los vagos El sistema En segundo lugar Era una lucha Para conseguir las mismas competencias Que vascos, catalanes y gallegos Al mismo nivel Enlazando con La historia Del 36 35 Cuando se pidió La autonomía plena Pero se Abortó el tema En función de la De la guerra Y a partir de ahí Pues la gente También luchó Por la seña de identidad De ese estatuto Que era la lucha Contra el paro Y por la posibilidad De que volvieran Los emigrantes Dos millones y pico De andaluces Que estaban fuera Con seña de identidad Muy cierta En ese texto Como era la competencia máxima Entre ellas La reforma agraria El 28 de febrero Tiene unas vísperas Unas vísperas De unos Seis meses En primer lugar Los andalucistas En septiembre Cuando se va a celebrar El referéndum En Cataluña Y en Euskadi Nosotros pedimos Que el referéndum andaluz Se celebre a la vez Y SOE y UCD Se niegan Tres meses después Diciembre 28 de diciembre Día de los inocentes Nos dimos cuenta Por qué se negaban Porque no querían Que se celebrara Con las mismas reglas Del juego Que se había celebrado La votación Del estatuto catalán Y del estatuto vasco Nos pusieron Muchas más dificultades Y como una premonición El portavoz andalucista En el congreso Miguel Ángela Redonda Pues dijo Se nos ponen tantos obstáculos Que es como si se quisiera Que alguna provincia Quedara descolgada Es necesario que cada una De las ocho provincias Se saque En cada una de las ocho provincias Se saque la mitad más uno De si es del censo electoral Si en alguna de las ocho provincias No votase afirmativamente La mayoría absoluta De sus electores La mitad más uno del censo No podrá accederse A la autonomía de la región Por la vía del artículo 151 De la constitución En el fondo UCDE Fue congruente Con la fórmula Que habían pactado Con el PSOE En la constitución Y era precisamente Dos clases de autonomía Lo que ocurre Es que Conseguimos algunos Introducir el artículo 151 De la constitución Y a partir de entonces Me refiero fundamentalmente A Rafael Escurero Pues estuvimos trabajando Para que ese artículo Pudiera aplicarse a Andalucía En este tema De las autonomías Había dos Por así decir Dos tendencias Una Que La autonomía Tenía que servir Para resolver El problema Vasco Catalán Y en cierto modo Galicia En menor medida Y otros Que considerábamos Que lo que debería servir Era para un nuevo modelo Territorial Del Estado El café para todos Dimití porque Para mí El que el gobierno En un momento histórico Para Andalucía Recomendara la abstención Estaba totalmente En contradicción Con toda mi política Yo había incluido A los concejales De UCD En todos los ayuntamientos Para que votaran En el ayuntamiento La autonomía Más plena Para Andalucía Lo hicieron Y gracias a eso Y también A los del PSOE Prácticamente Ya eran mayoría En todos los ayuntamientos También se sumaron Izquierda Unida Partido Comunista Entonces Y el Partido Socialista De Andalucía Y bueno Estar yo En un gobierno Que le dice al pueblo Que vote en contra De sus concejales Cuando yo He recomendado A los concejales Me pareció Por mi parte Que hubiera sido Una contradicción Y una incongruencia total Aparte de lo que me dolía De que el gobierno De Madrid El gobierno De España Pues le dijera A los andaluces En un día histórico Que se quedaran en su casa Eso para mí Era incompatible Con seguir siendo Ministro Preferí lo que dije entonces Ser un buen andaluz Que no un mal ministro Como hubiera sido Hemos apostado Por la autonomía En Andalucía Por un determinado Procedimiento Los resultados Que se anticipan Indican Que el procedimiento Que nosotros hemos indicado Es el que va a salir Y nos satisface Que la autonomía De Andalucía Que es irreversible Puede hacerse efectiva A través de este Mecanismo Que consideramos Mucho mejor Para Andalucía Lo��요 No te pierden Que laief Que la autonomía